¡Ahora miren! ¡Nos estamos acercando al zoológico! ¡Vamos Nacho! ¡Saludemos a nuestro amigo el elefante! ¡Que también comienza con la letra E! ¡Eso es! ¡E-E-LE-F-A-N-T-E! ¡Y ahora, ¿dónde podemos aterrizar Nacho? ¡Excelente! ¡I de isla! ¡Miren! ¡Nacho acaba de encontrar otro de nuestros amiguitos del reino animal! ¿Saben cómo se llama este animal? ¡Repitan después de mí! ¡I-G-U-A-N-A! ¡Así mismo es! ¡I de iguana! ¡Las iguanas son unos reptiles muy curiosos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Última vocal, la letra U. ¿Dónde la encontraremos? ¡Miren! ¡Parece increíble! ¡Acabamos de encontrar un unicornio! ¡Repitan después de mí! ¡U-NI-COR-NI-O! ¡Bravo niños! ¡U de unicornio! ¡Amigo unicornio! ¿Crees que puedes llevar a Nacho y a Max a su casa? ¿Qué pasa, amigo unicornio? ¿Tienes hambre? ¡Parece que sí! Nacho, deberías darle algo de comer a nuestro amigo unicornio. ¡Mmm! ¿Y saben qué puedo darle de comer al unicornio? ¿Saben cuál es la fruta favorita del unicornio? ¡Se encuentran en el campo y son las deliciosas uvas! ¿Ya viste las uvas, Nacho? ¡Sí! ¡Esas son! ¡Repitan después de mí! ¡U-VA! ¡Muy bien, amiguitos! ¡U-DE-U-VA! Bueno, es momento de que nuestra aventura de hoy termine. Y así finalizamos nuestra primera lección. ¡Hasta la próxima, amiguitos! ¡Me encanta venir al parque y alimentar a los peces! ¡Es tan relajante! ¡Eso suena bien! Todos necesitamos relajarnos un poco de vez en cuando. Y ahora que todos están tranquilos, ¿por qué no nos enseñas algo, Nacho? ¡Mmm! ¡No sé! ¡Déjame pensar! ¡Mmm! ¿Qué puede ser? ¡Oh! ¡Eso es! Hoy aprenderemos sobre la P. ¡Es una gran letra! P de pez. ¡Sí, niños! ¡La letra P se ve así! ¡Miren, niños! ¡Son mis amigos los patos y vienen para ayudarnos a aprender! ¡Cada uno de los patitos llevan una de las sílabas de la letra P. ¡Ay, qué divertido! ¡Gracias, amigos patitos y señora Pata! ¡Ahora repítanlas con nosotros! ¡Pa, pe, pi, po, u! ¡Eso es! ¡Qué divertido es aprender con ustedes, niños! ¡Son una linda familia, Nacho! ¡Pa, po! ¡Pe, pa! ¡Pi, po! ¡Po, pe! ¡U, pa! ¡Pata! ¡Y miren! ¡Es papá pato! Ahora, niños, ayudemos a Nacho a pescar las palabras para formar las frases. ¡Oh! ¡Amo a mí! ¡Amo a mi papá! ¡Este pez tiene la palabra papá! ¡Amo a mi papá! ¡Ahora vamos a África! Allí hay una gran variedad de animales salvajes como elefantes y jirafas. Y América del Sur, nuestro continente. Está lleno de colores y diversidad. Aquí se encuentra la selva amazónica. Finalmente, llegamos a la Antártida, el continente más frío del mundo. Es el hogar de animales únicos como los pingüinos. ¿Y el cielo es azul en todo el mundo? Bueno, en algunos lugares, como en el Polo Norte, el cielo puede parecer más morado o rosa, ya que la luz solar se refleja en los cristales de hielo y rebota en la atmósfera. ¡Wow! ¡Hay muchas cosas que no sabía del cielo! ¡Muchas gracias por explicarme! ¡De nada, Nacho! Recuerda, siempre es bueno hacer preguntas y aprender cosas nuevas. ¡Hola, Nacho! ¡Estás muy concentrado! ¿Qué estás leyendo? ¡Hola! ¿Sabían que en nuestro planeta hay tres ecosistemas? ¡Así es, Nacho! Los ecosistemas son los lugares en los que viven los animales y las plantas y pueden ser marítimos, terrestres o aéreos. ¡Es increíble! Por ejemplo, el ecosistema marítimo se compone de los ríos, océanos y mares. Son el hogar de muchas especies de animales y plantas. ¿Sabías que algunas de las criaturas más grandes del mundo viven en el mar? ¡Sí! Por ejemplo, las ballenas. ¡Tienes razón, Nacho! Además, en el mar también hay muchas plantas, como las algas, que son muy importantes para mantener el equilibrio ecológico del océano. ¡Qué interesante y divertido es aprender! ¡Sí, sí, sí, sí! En el ecosistema terrestre viven la mayoría de los animales y las plantas. Y hay muchos tipos diferentes de hábitats terrestres. Por ejemplo, las selvas, los desiertos, las praderas y los bosques. Cada uno de estos hábitats tiene su propia comunidad de animales y plantas. ¡Eso es genial! ¿Y las aves? Las aves pertenecen al ecosistema aéreo que incluye todo lo que está en el aire, desde las nubes hasta los pájaros. ¿Las plantas y los animales pueden vivir en el aire? Bueno, las plantas no viven en el aire, pero hay algunas especies de animales que pueden volar, como las aves, algunos insectos y los murciélagos. Además, el aire es muy importante para la vida de las personas y otros animales, ya que necesitamos respirar para vivir. ¡Me encantan los ecosistemas! ¡A mí también, Nacho! ¡Eso es todo, niños! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Nacho! ¿Cómo estás? ¡Hoy te veo muy sonriente! ¡Cuéntanos, por qué estás tan feliz! ¡Hola! ¿Cómo están? Solo estaba recordando mi safari en África. ¡Fue una experiencia increíble! ¿Verdad, Max? ¡Es cierto, Nacho! También lo recuerdo. Fue una aventura donde aprendimos muchas cosas y conocimos animales muy geniales, como el león, que se escribe con la letra L. ¡Ja, ja! ¡Mira, Nacho! ¡Es un león! La palabra león se escribe con la letra L. ¡La letra L es muy importante! ¿Nos puedes enseñar cómo se pronuncia la letra L? ¡Por supuesto! La letra L se pronuncia así. ¡Así es, Nacho! ¡Repitan conmigo, niños! ¡Muchos animales! ¡Leopardo, loro, lechuza y lila! ¡Mi gran amiga, la señora jirafa! ¡Mira, Nacho! Allá está el leopardo, que es muy sigiloso al andar. ¡Así es! ¡Leopardo! ¡Qué bien, Nacho! ¡Vamos a seguir buscando! ¡Mira! ¡Allí en esos árboles! ¿Puedes verlo? ¡Es un loro! ¡Parece que a Max le gustan los loros! ¡Tienes razón! ¡Y a mí también! ¡Loro! ¡Qué lindos son los loros! ¡Parece que este árbol esconde muchas palabras que se escriben con la letra L. ¿Puedes encontrarlas? ¡Por supuesto! ¡Aquí hay un limón! ¡Li-món! ¡También una lechuza! ¡Le-chu-za! ¡Y un lulo! ¡Lu-lu-lo! ¡Oh! ¡Y un lagarto! ¡La-ga-r-to! ¡Las flores! ¡Son la parte de la planta que atrae a los polinizadores como las abejas y mariposas! En las flores se producen el polen y el néctar. Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucaditos Hasta el otro día duermen los pollitos Cuando se despiertan dicen mamacita Tengo mucha hambre, dame lombricitas Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Los pollitos dicen pío, pío, pío Cuando tienen hambre, cuando tienen frío La gallina busca el maíz y el trigo Les da la comida y les presta abrigo Bajo sus dos alas acurrucaditos Hasta el otro día duermen los pollitos Cuando se despiertan dicen mamacita Tengo mucha hambre, dame lombricitas Sigan aprendiendo y no olviden suscribirse al canal Y seguirnos en todas nuestras redes sociales Arroba Nacho Aprende Oficial